Si hay algo que el presidente López Obrador ha dejado claro en más de dos años de gobierno es que quiere tener todo el poder, todo el margen de maniobra para hacer lo que le venga en gana. En el discurso se dice defensor de la democracia, de la tolerancia, pero en la realidad no soporta que nadie critique sus decisiones ni cuestione sus proyectos. Dice que respeta la división de poderes, pero manda órdenes y amenaza lo mismo al poder legislativo que al poder judicial. No aspiramos a una dictadura, queremos una auténtica división de poderes. Nada más hay que ver lo que pasó con la ley eléctrica. El presidente la mandó al Congreso y la mayoría de Morena la aprobó sin cambiarle una sola coma. Con todo y que expertos advirtieron que vendría una cascada de demandas, cayó la primera suspensión que era total y absolutamente previsible, es más, casi automática. Y el presidente se enojó muchísimo. Se fue con todo contra el juez que permitió este recurso, sugirió que era corrupto, pidió a la Suprema Corte y al Consejo de la Judicatura que lo investigaran. Se rasgan las vestiduras, hablando de que es una intromisión al poder judicial. ¿Y cuando cayeron más amparos que hizo el presidente? Pues amenazar a la Suprema Corte de Justicia. ¿Le da la razón a él o hasta le cambia el nombre? Habría que quitarle hasta el nombre a la Suprema Corte de Justicia y ponerle Suprema Corte del Derecho o algo así. ¿Y si a la Suprema Corte no le gusta? Pues que se cambie la Constitución. ¿Por qué molestarse en cambiar una ley que viola la Constitución? Sí se puede cambiar la Constitución. Si se declara inconstitucional, pues entonces tendría yo que acudir a presentar una iniciativa de reforma constitucional. Así la lógica. Y como el partido del presidente tiene mayoría absoluta en el Congreso, el cambio no será difícil. ¿Sabe cómo le hizo Morena para tener esa mayoría absoluta? Violando la Constitución. Prestó candidatos al PT y al PES para las elecciones de 2018 y una vez que ganaron las elecciones y repartieron las curules, comenzaron los chapulines a brincar de regreso a su guarida. Esto es muy fácil de explicar. A ver, la Constitución dice que el porcentaje de votos que recibió un partido en las elecciones tiene que estar más o menos parejo con el porcentaje de diputados que tiene. Muy lógico, ¿no? Pero por aquello de que, bueno, pues alguno se peleó o algún tema numérico en la asignación de diputados, la Constitución da un margen. Un partido puede tener máximo 8% más de diputados que de votos. No más de 8%. ¿Sabe cuánto tiene Morena de margen? 15%. El doble. Obtuvo el 37% de los votos, pero tiene el 52% de los diputados. Y luego, si suma a sus partidos aliados, son como 62% y todos a las órdenes del presidente, como en los viejos tiempos, a levantar dedos nada más. Para tratar de evitar esta sobrerepresentación, que es el nombre formal de este truco, hace unos días el INE aprobó nuevos lineamientos en contra de la creación de mayorías artificiales para que en la elección de este año no vuelva a pasar lo mismo. ¿Quién cree que ya se quejó? Existe una estrategia política en contra nuestra para que el movimiento de transformación no tenga mayoría en la Cámara de Diputados. Yo espero que no se inscriba esta acción del INE en ese propósito. Eso es el poder legislativo. Vamos ahora al judicial. De los 11 ministros, tres los puso López Obrador. Dos, porque le tocaban y uno, porque el gobierno abrió una investigación a otro de los ministros que ya estaba y este prefirió renunciar. Y como renunció, pues ya no avanzó la investigación. Súmele que al presidente de la Corte lo impulsó el presidente López Obrador para llegar a ese cargo. ¿A qué nos lleva todo esto? Bueno, la verdad es que López Obrador nunca tuvo respeto por las instituciones. No nos podemos decir sorprendidos. Desde que estaba en campaña hace años, lo dejó clarísimo. Al diablo con sus instituciones. ¿Notó cómo dijo sus instituciones? Es porque López Obrador siempre ha entendido a las instituciones como propiedad de alguien. Si antes pertenecían al PRI o al PAN, pues ahora son suyas. No del país, ¿no? No del Estado. Suyas. El Ejército, por ejemplo. El presidente parece que cree que es de él. Ha convertido al Ejército en una especie de ayudantía que usa para lo que se le ocurra. A las Fuerzas Armadas les toca construir el aeropuertito ese, el tren Maya, el tren interoceánico, sucursales bancarias, remodelar hospitales, capacitar a los jóvenes construyendo el futuro, sembrar árboles, comprar las pipas del huachicol, contratar a los choferes para las pipas, repartir libros de textos, fertilizantes, recoger el sargazo. El Ejército mexicano surge de las entrañas del pueblo. Eso lo hace distinto. Es pueblo uniformado. ¿Y qué me dice del control en los medios del Estado? Canal 11, el 22, la agencia Notimex. Para él no son medios del Estado. Son sus medios de comunicación. A ver, estos medios nunca fueron medios de comunicación donde salían las grandes investigaciones, los grandes escándalos. No, 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 nada de eso. Siempre tuvieron un perfil sobrio, profesional, institucional. ¿Qué son ahorita estos medios? ¿Los más burdos y corrientes propagandistas de López Obrador? La mala fe de la prensa se coronó en semanas pasadas con el tema del coronavirus. Qué bárbaro, ya ni por respeto a la salud. No, 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 Andrés Manuel López Obrador. O sea, él es el científico, por supuesto que sí. Este programa que es siempre el azote de los reaccionarios, de los odiadores del presidente López Obrador y de la derecha. En el universo neoliberal pulparon de inmediato del apagón a la CFE. Sin embargo, en el universo real en el que vivimos, el hoyo negro se debe a que el 80% de la energía de esa zona es generada por privados. La peor parte se la están llevando los organismos autónomos encargados de regular, evaluar o poner límites al gobierno. Regular, evaluar y poner límites al gobierno. Todo lo que no le gusta al presidente. ¿Cómo crearon toda esta constelación de instituciones? Son floreros, son como tapaderas, son como organismos alcahuetes. No sirven. Pura pantalla, pura simulación. Que la gente ni siquiera sabe que existen. Pero sí cuesta mucho mantenerlos. El que más desprecia es al INE. Nada raro. Si recordamos que en su historia política, López Obrador jamás ha reconocido una derrota electoral. Es el aparato de organización de elecciones más caro del mundo. Y nunca garantizaron elecciones limpias y libres. Los consejeros no actuaban para evitar fraudes. Los permitían. En el Consejo General del INE, el año pasado, hubo cuatro vacantes. Y gracias a Morena, el presidente logró colocar a consejeros de su agrado. Y esto le da clara ventaja de cara a las elecciones de junio. Y esa ha sido la estrategia. Colocar a personajes totalmente vinculados a la llamada 4T al frente de los organismos autónomos. Y entonces, pues dejan de ser autónomos. En algunos casos, llegan al cargo porque sus predecesores se vieron obligados a renunciar. Así pasó, por ejemplo, con la Comisión Reguladora de Energía. Al frente estaba Guillermo García Alcocer, pero salió huyendo cuando lo amenazaron con una investigación. Tiene conflicto de intereses. Y es el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, que es la que entregaba los permisos para los contratos leoninos. En la Comisión Nacional de Hidrocarburos pasó lo mismo. No tocaba relevo, pero sus integrantes fueron sometidos a una enorme presión, cedieron y quedaron personas cercanísimas al gobierno. En el Tribunal Electoral de la Federación, Janino Talora renunció a la presidencia después de que la amenazaran también con una investigación. En el Joneval, el organismo encargado de medir la pobreza en México, López Obrador destituyó a Gonzalo Hernández Licona por quejarse de los severos recortes presupuestales y antes de que pudiera evaluar los programas sociales del actual gobierno. Pues crearon este organismo para medir la pobreza, para simular de que atendían la pobreza. Bueno, ¿y qué me dice de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que quedó en manos de la presidenta del club de fans de López Obrador, Rosario Ibarra de Piedra? No pierda de vista el caso de Ángel Carrizales, exintegrante de la ayudantía de López Obrador durante su campaña. Hubo cinco intentos para colocarlo en la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, como consejero independiente de Pemex, pero los legisladores de oposición lo bateaban y lo bateaban, lo bateaban, pues porque no sabía nada. En el Senase y Funciones no me considero como tan experto en el tema, desconozco qué es el Senase. La última pregunta, las últimas dos, si me las pudieran repetir otra vez, por favor. Al final el presidente optó por designarlo de manera directa, sin que pase por el Congreso, y lo puso al frente de la agencia encargada de vigilar que Pemex cumpla con las reglas ambientales en la refinería de Dos Bocas. ¿Y saben qué es lo que más me importa? Más que la experiencia, la honestidad. 90% honestidad, 10% experiencia. ¿Qué pasa con los organismos que no han podido quedar bajo las órdenes del presidente? Pues el presidente los quiere erradicar con el pretexto de que son muy caros. La lista la encabeza el Instituto Nacional de Transparencia, por ser el que más ha exhibido a la administración de López Obrador. Y si algo detesta a López Obrador, es la rendición de cuentas. Es el de la transparencia. No puede pasar esa función a la Secretaría de la Función Pública. ¿Por qué? Este, autónomo. El presidente también quiere desaparecer la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Que, por cierto, sus labores están incluidas en el nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. O sea que eliminarlo significaría cambiar el tratado. Vamos a analizarlo. Vamos a una revisión. General. A ver, ¿nos quejamos de un partido único que gobernó al país por 72 años? Nos quejamos de gobernantes del PRI, del PAN, que acomodaban a los suyos en los puestos que querían, que hacían lo que les daba la gana. Poco a poco, poco a poco la sociedad fue ganando terreno, fue impulsando a estas instituciones, pues para regular al gobierno, que la cosa fuera más pareja. Y ahora resulta que en lugar de avanzar por esa ruta democrática, López Obrador no solo le metió freno, sino que dio marcha atrás. Y vuelve a los tiempos en los que el presidente concentra todo el poder, el poder absoluto. Nada más porque soy perseverante. Y a eso le llaman autoritarismo. Soy Carlos Lórez de Mola. Esto es Latinos. Hoy en Latinos, Ernesto Gándara, quien es el candidato de la alianza opositora, PAN, PRI, PRD, al gobierno de Sonora. Muchísimas gracias por aceptar estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias, don Carlos, por la oportunidad y bienvenidos aquí a Sonora, hermosillo. Yo soy María Scherer y hoy vamos a platicar con Alfonso Durazo, el excandidato de Morena, del Partido Verde, del PT y de Nueva Alianza a la gubernatura de Sonora. Candidato, muchísimas gracias por platicar conmigo para Latinos. Al contrario, María. Un gusto. Yo no me he brincado ningún escalón para llegar a donde he estado. Comencé de mensajero en la Secretaría de Gobernación. Yo fui secretario particular al presidente Fox. Pasan un par de años y se consolida la aspiración presidencial de Andrés Manuel. Fui candidato al Senado por la alianza por el bien de todos, el 2006. No gané, pero no me fue nada mal. Soy pionero de Morena. Fui diputado por Morena, obviamente. Fui coordinador de la campaña de Andrés Manuel, el 2012, aquí en Sonora. Presidente de Morena, del 2015 al 2018, en Sonora. Candidato al Senado, el 2018. Y bueno, y la invitación a ser secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. He sido delegado federal de la Estaría de Medio Ambiente, Dependentes y Pesca. He sido secretario de Turismo, he sido alcalde, he sido senador. He participado, nosotros nos dedicamos a la hotelería, a la ganadería. Soy ahogado de profesión y maestro. Y pues he estado en la vida ciudadana. No diputado, no. El mejor de mis esfuerzos, naturalmente trato de hacer equipo siempre. Construir, consensar. ¿Qué es lo importante de haber sido alcalde? Yo dejé de ser alcalde hace 12 años. Camino tranquilamente por la calle. Estoy aquí, no he salido de aquí. Vivo la vida cotidiana. Voy a las plazas, al mercado, con la gente. Y tengo un reconocimiento que aprecio y agradezco mucho a la gente. Soy coautor, orgullosamente coautor, de la Guardia Nacional, de la creación de la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de modificaciones constitucionales que han ampliado el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva. Desaparecimos el CISEN, desaparecimos la Policía Federal que estaba penetrada por la corrupción hasta el tuétano. Y todo ello sin mayores brincos ni sobresaltos. Luis Donaldo Colosio, Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador casi nada tienen en común. O usted me dirá lo contrario, ya me lo dirá. ¿Cómo le hace a usted tener la capacidad para trabajar tan cerca, con personajes tan diferentes? Primero, congruencia, convicción y, en buen plan, honestidad para cumplir la responsabilidad. Pero sí tienen en común particularmente Luis Donaldo y el presidente López Obrador. Ambos son, o Luis Donaldo lo fue, una gente honesta, austeros y socialmente comprometidos. Ambos pensaron, piensan en el país. Lamentablemente vi la incongruencia del presidente Fox, lo digo con cierta pena. La razón fundamental de mi renuncia al gobierno de Vicente Fox es que, decía yo, no estábamos haciendo absolutamente nada de lo que habíamos ofrecido a los mexicanos durante campaña. Usted era priista de toda la vida, renunció al PRI y ahorita es candidato del PAN, pero también del PRD y también del PRI. Si yo fuera sonorense diría, ¿qué es esto? Hay una pequeña diferencia. Yo no me voy a ningún otro partido. Yo sigo siendo simpatizante del PRI y renuncié a mi militancia, a mis derechos como militante, pero no para irme a otro partido. Y por cierto, y lo saben los sonorenses, no voy a andar de chapulín de un partido a otro. Lo que sí estoy haciendo es algo diferente en tiempos diferentes, que es entender el llamado de la gente de unirnos, no solamente tres partidos, sino también todas las gentes de la sociedad, obviamente las causas y desde luego liderazgos que no tienen partido. Por cierto, no sé en México, pero en Sonora, el 90% de los ciudadanos que votan no son militantes de ningún partido. Así es que lo de los partidos, con todo respeto, pasa a segundo plano. No lo veo, la verdad. Tengo que decirlo, no lo veo, cuando menos aquí en Sonora. Aquí no se elige ni se disputa una cuestión de la presidencia, ni se disputa la gubernatura. Cualquier situación que se dé, que vaya en contra de la democracia, que vaya en contra, desde luego, y que se dé algo irregular, desde luego lo vamos a denunciar. No es que esté en la boleta. Lo que está en la boleta es el reconocimiento o el rechazo de la gente a un gobierno. Y aquí, en Sonora, el presidente López Obrador tiene un gran reconocimiento. Y eso es legítimo. ¿Por qué? Porque la gente siente que el presidente está haciendo bien las cosas. Está jugando el rol que históricamente han jugado las y los gobernadores priistas. Se asumen con la responsabilidad de dar continuidad a su partido en el poder. Te pongo un ejemplo. El Instituto Estatal Electoral no ha recibido los recursos que requiere para la organización de la elección. Esa es una forma de intervención. Sutil, pero grave. Tengo una buena relación con ella. Le tengo aprecio, desde luego. Pero ella ha dicho abiertamente que va a ser imparcial, que va a cuidar, que va a respetar la democracia. Y en ese sentido, yo se lo aprecio. ¿Ser imparcial no es ponerse del lado de Morena? Ah, no. Yo estoy hablando de imparcial. No estoy diciendo que se cambie de un lado para otro. No, por eso es lo que digo. Es decir, cuando hay una alianza de esta naturaleza, decir soy imparcial cuando su filiación es de uno de los partidos de la alianza. Personalmente sí, desde luego. Ella lo ha dicho. Sí, claro que tiene naturalmente una postura. Pero yo me refería al tema como gobernadora. Yo creo que ella va a respetar el Estado de Derecho y la democracia. Es lo que dicen, es lo que denuncian. Hay que seguirlos. Se subestima la gente. Creen que con dádivas, creen que con programas sociales, electorelos, la gente va a votar. Yo creo, desde luego, en que todo lo que puedas ayudar, sobre todo a la gente que menos tiene, está bien. En lo que no creo es en el aprovechamiento electoral de eso. Y se les olvida que una cosa son los programas sociales, que por cierto, es una responsabilidad de los gobiernos. Y que la gente finalmente vota por quien quiere y, por qué no decirlo, por quien le da la gana. No, absolutamente no. Una cosa es que se usen los programas sociales como históricamente lo hizo el PRI, otorgándole a la gente un derecho o no en función de su compromiso político. Eso no lo estamos haciendo. Eso no lo está haciendo el gobierno, ni lo permitiría el presidente. Lo que sí es legítimo es que yo, como candidato de Morena, aspire a recibir el respaldo electoral de aquella gente que tiene un reconocimiento al gobierno del presidente López Obrador. Y en virtud de ese reconocimiento, traslada ese reconocimiento en simpatía electoral a alguien que puede representar en Sonora lo mismo que representa el presidente López Obrador a nivel nacional. Ha sido la cabeza del grupo político hegemónico desde hace 30, 35 años, con independencia de que hayan ganado el PRI o el PAN. Su influencia ha sido determinante en la conducción política del Estado y yo, francamente, atribuyo a la responsabilidad del estancamiento de Sonora al hecho de que ese grupo político se volvió hegemónico. Es una gente respetable, es una gente que en su momento hizo muy buen trabajo como gobernador. Nosotros lo reconocemos, hay gente que no, pero la verdad es que el salvo de su historia es positivo. Tengo una buena relación con él y trato de hacerlo con todos los que han gobernado Sonora. ¿Hay quien asegura que lo que salió recientemente de sus cuentas en Andorra tiene que ver con la contienda aquí por Sonora? ¿Usted lo ve igual? No lo sé, no me atrevería a especular. Sí hay oportunismos, más lo sintomático, lo curioso que sale, es que salen este tipo de ataques en tiempos electorales. Normalmente cuando pasan las elecciones se les olvida. Usted ha dicho que Sonora es de unos pocos. ¿De quién es Sonora? De este grupo político hegemónico encabezado fundamentalmente por el licenciado Beltrones desde hace décadas e integrado por un grupo de afines que no han tenido jamás un compromiso social. Y yo planteo un gobierno que gobierne para todos. Eso sí, pero que por el bien de todos y más allá de la expresión publicitaria, primero los pobres. Su rival dice que Sonora es de unos pocos. ¿Usted está entre esos pocos? No, de ninguna manera. Ahí está todo un trabajo de esfuerzo y ese es el gran problema de que quieren descalificar unos a otros como si unos fueran los buenos y otros los malos. Entonces, la gente no está esperando eso. La gente está esperando que tengas una verdadera relación de comunicación y le resuelvas juntos, que resolvamos juntos los problemas. ¿La guardería ABC de Sonora es una mancha en su currículum? Es todo mi respeto. Es algo que he decidido, siempre lo he dicho. Tengo mucha solidaridad con las familias y nunca he politizado ni polemizado ni siquiera para defender. Muchos que tratan de atacarlo ponen el nombre de la guardería y que usted era alcalde en ese momento. Es correcto. Es correcto y es todo mi respeto. Y naturalmente, yo siempre he avalado el trabajo de los bomberos y la gente de protección civil, que es gente de bien. ¿Se equivocó usted en eso? No, simple y sencillamente fue un hecho muy lamentable que pasó y la verdad es que lo que sí te puedo decir es que lo lamento mucho. No considero que haya tenido responsabilidad ningún servidor público del Ayuntamiento de Hermosillo. Ahí está la historia. ¿Ha ofrecido una disculpa a los padres? He platicado mucho con ellos y desde luego toda mi solidaridad. La liberación del hijo del Chapo. Lo que quiero preguntarle es, ahora a la distancia, si volvería a hacerlo todo igual y en caso de que no, ¿qué hubiera hecho diferente? El caso más difícil... ¿No fue ese? No fue ese. Fue Tláuel Ipan. Fue el caso más difícil y el caso más triste, obviamente. Fue una tragedia y fue iniciando prácticamente nuestro gobierno. En el caso de la detención de Ovidio, yo estoy convencido que hicimos en esa circunstancia lo que se debía hacer. Tomar decisiones que no pusieran en riesgo vidas humanas. ¿Qué haría de manera distinta? Primeramente, faltó comunicación. Fue la decisión en un nivel indebido que tomó la decisión de pretender detener, sin tener toda la cobertura legal, a un criminal buscado por la justicia norteamericana. Creo, naturalmente, que no estaba preparado para el cargo y que no eran las mejores condiciones, desde luego, como lo desarrolló. Pero finalmente no soy yo el que juzga, yo soy un ciudadano. Eso lo juzgará y creo que ya lo está haciendo mucha gente del país y desde lo de aquí de Sonora. Me preparé como pocos para la tarea. Platiqué con todo el país que tiene que ver con el tema de la seguridad. Tengo una formación académica vinculada a la administración pública. No quiero justificarme, pero mi tesis es sobre gobernabilidad. Y uno de los capítulos de la gobernabilidad es precisamente la seguridad pública. Que me gustaría que nos respetáramos, como lo estoy haciendo yo, que no descalifiquemos unos a otros, que hagamos las mejores propuestas. Me gustaría decirle a él y a mis compañeros que sean muy buenas candidatas y candidatos y que elevemos el nivel de la competencia, que no gerememos odio ni rencor. No me quedaría hacerle recomendaciones. Hay una historia que lo marca para bien o para mal, particularmente en el ámbito legislativo. Creo que si algo le reclamaría, no como candidato yo, sino como ciudadano, que haya comprometido su voto cuando fue diputado y senador en apoyo de reformas que han representado una tragedia para el país, comenzando por la reforma fiscal, la reforma educativa, la reforma energética. El gobierno federal prometió más vacunas de las que tenía y las farmacéuticas no han cumplido con las entregas previstas. Los contratos que firmó México con laboratorios especificaban que las empresas no garantizaban la llegada de vacunas en fechas específicas. Así lo aceptó el gobierno, pero ahorita se está quejando. El calendario de vacunación que anunció el zar de la pandemia, Hugo López-Gatell, simplemente se volvió incumplible. Es un trabajo de Isabela González. Señor presidente, le puedo decir a nombre de la Cancillería mexicana y de la diplomacia mexicana que sí cumplimos misión cumplida. El calendario de entrega de vacunas contra COVID-19 para México ha fracasado. Las autoridades mexicanas han prometido más dosis de las que tienen, sin contar que las tres principales farmacéuticas con las que México tiene contratos no están cumpliendo los plazos preliminares establecidos. El rezago es tan evidente que México ha tenido que buscar otras opciones para alcanzar las expectativas de su propio plan de vacunación. Pfizer, CanSino y AstraZeneca han hecho entregas de la siguiente manera. En el primer lote comprometido para diciembre, Pfizer tendría que haber entregado 250.000 vacunas, pero envió solo una quinta parte, es decir, 53.000. De acuerdo con el contrato firmado con la farmacéutica estadounidense, México debe recibir 8 millones de dosis para abril. Hasta hoy le ha entregado solo 4.548.000. Al ritmo que Pfizer ha enviado vacunas, no logrará lo previsto. El contrato con CanSino estipula que a más tardar en marzo debería entregar 6 millones de vacunas. Hasta ahora, México ha recibido 5 millones de dosis de la farmacéutica china. Sin embargo, las dosis fueron entregadas a Granel y todavía tienen que ser envasadas en Querétaro. Apenas este lunes quedaron listas para usarse las primeras 900.000 dosis, es decir, 18% de lo que ha llegado. El otro gran contrato firmado por la Secretaría de Salud es con AstraZeneca, que compromete una entrega total de 77.4 millones de dosis. El calendario referido en el acuerdo señala que deben entregar 10 millones de vacunas en marzo. Hasta ahora, el gobierno mexicano ha recibido cero. Este contrato no incluye las vacunas que México compró al Instituto Serum de la India, que son de patente de AstraZeneca. Según los contratos a los que Latinus tuvo acceso, las entregas de estas tres farmacéuticas se intensificarán a partir de julio. El problema es que el gobierno de México se basó en los cronogramas preliminares para hacer el plan de vacunación, por lo que el retraso en las entregas altera la aplicación de las dosis. Terminando de vacunar a todo el personal de salud de hospitales COVID, inicia la vacunación a adultos mayores y mantenemos el compromiso de que podamos vacunarlos a todos antes de que termine marzo. El propósito es que para abril todos los adultos mayores del país tengan cuando menos una dosis aplicada. Ante este panorama, las autoridades mexicanas negociaron la compra de otras vacunas. Por ejemplo, de Sinovac y el Instituto Gamaleya ha recibido 4.4 millones de dosis e incluso han buscado que otros gobiernos les ayuden. México le pidió a Estados Unidos dosis de AstraZeneca, vacuna que este país tiene pero no ha aprobado. Además de no asegurar tiempos de entrega, Pfizer, CanSino y AstraZeneca se blindaron en los contratos para no garantizar la totalidad de las dosis ni la calidad. El contrato con Pfizer señala que la Secretaría de Salud de México aceptó que la vacuna está sujeta a riesgos e incertidumbres. El de CanSino indica que cada vez que México realice un pedido, deberá esperar hasta 60 días para saber si la farmacéutica tiene la capacidad de suministrar la vacuna o no. De acuerdo con el contrato entre México y AstraZeneca, las autoridades mexicanas aceptaron liberarla de cualquier reclamación por retrasos en la entrega. No solo eso, México acordó indemnizar a las farmacéuticas y pagar sus abogados en caso de que haya alguna demanda en su contra. El gobierno mexicano sería responsable de cualquier muerte o consecuencia médica provocada por las vacunas. En el contrato con Pfizer, esta condición es mencionada dos veces. En el de CanSino, se determinó que las autoridades mexicanas tendrán 15 días para comunicar si la vacuna enviada cumple con la calidad esperada. Pero si pasan esos días sin ninguna notificación, la compañía china no se hará cargo de algún defecto. Con AstraZeneca, se acordó que de encontrar algún vicio, se tendrá que presentar una muestra a un laboratorio independiente que determine si es un producto defectuoso. México solo se liberará de pagar el estudio si se comprueba que el defecto fue provocado intencionalmente por la farmacéutica. También en este contrato, se avaló que una vez que estén listas las dosis requeridas por México, las autoridades tienen 5 días hábiles para recogerlas pagando el almacenamiento. Si al final de los 5 días cualquiera de las dos partes no acepta el resguardo, AstraZeneca podrá destruir o vender las dosis a un tercero. La urgencia de las vacunas no derivó en que otros países aceptaran este tipo de condiciones. Argentina y Perú, por ejemplo, cerraron contratos con otras farmacéuticas. Chile contrató a un buffet internacional de abogados para mitigar riesgos en los acuerdos. En total, los tres contratos de Pfizer, CanSino y AstraZeneca con México comprometen 147.800.000 dosis durante todo el 2021. El avance de entrega al día de hoy es de 6%. Viene la Semana Santa. Cada quien su Jesucristo, pero todos padeciendo el mismo viacrucis. Nos vemos después de las vacaciones. ¡Gracias!